Como todo el galón ¿Todo el galón? Todo el galón Todo el galón ¿Mantes? Un lugar goteado hoy, ¿no? ¿Para la vendas parte? Si ¿Es 69? ¿Es 69? Vamos a ver cuándo se conectan más. Esperamos y ya seguimos hablando. Todos en el chat. Saludos. Hola, ¿cómo están? Primero que nada, buenas noches para todos los que están conectando. Gracias. A veces, ¿dónde nos están viendo? Desde Texas. A ver, estoy con tu plática. ¿Qué esperas? Ya me están apurando. Buenas noches desde Aguascalientes, desde Chicago. María, tranquila, chicas. Ya me está apurando. María, qué juntarín. El de su madre con Silvia. Saludos. Fide, Liliana Mora, Ramírez. María Silvia, Silvia Beria, Flores. Bueno, saludos a todos también. Gracias por estar aquí ahorita. Bueno, nosotros, este... En nombre de todos, pues toda mi familia, quiero agradecerle a la personita que nos mandó... Ahí, este... Unas... Ok. Vamos a tomar avenita. Oh, por eso me va a echar. Yo voy a ir. ¿Cuál? Por eso me va a echar. Que le voy a echar. Este... Agradecerle a esta personita tan bella que, pues... Nos mandó... Nos envió una cosita desde... De Perú. Desde nuestro querido Perú. Una cosita, pues, para nosotros, la verdad... Tienen... Tienen mucho... Tienen mucho valor para nosotros porque, pues... Vienen de una personita que, pues, nos ha apoyado también... Incondicionalmente... Ha estado también aquí en el canal y sigue con otro aquí en el canal. Y como está todo por acá, dices... Estamos muy agradecidos. Esperemos que Dios siempre me la cuide, donde quiera que se encuentre. Es nuestra amiguita... Silvita Seña, que ha estado con nosotros aquí durante ya mucho tiempo. Y... Bueno... Nos mandó unas bellas cositas ahí para los niños. Y... La verdad, está muy contento. Nos mandó turrones. Turrones. ¿Qué más? Para las niñas ganchos. Unas carteritas para ellas. Carteritas. Bueno, cositas muy... Como les digo, que tienen mucho valor... Para... Para nosotros. Y la verdad, estamos muy agradecidos con Silvita Seña... Por tomarse, pues, ese tiempo de... De enviarle esas cositas a... A los niños. Que Dios me la bendiga siempre. ¿No la probaron? Vamos a probar, Andrita. A Andrita le tocó hacer a Benita hoy. Que los niños disfruten mucho su... Sí, así es, Danielita. Gracias. Gracias. La verdad, pues, sí. Como les dije, para nosotros tienen mucho valor. Silvita, gracias. Gracias a... Gracias a... Pues, a toda tu familia. Que Dios me la bendiga siempre. Y... Bueno... ¿Qué más? Este... También este... Había... Me había preguntado sobre eso del... Del P.O. Box, ¿no? Sí, mañana vamos a ir. Pues, bueno, mañana vamos a ir a abrir ese... Ese P.O. Box. Vamos a tomarnos ese tiempo de ir. Porque, pues, hoy, la verdad, estuvimos muy... Muy... Eh... Ocupados, muy saturados. Hicimos... Fuimos a hacer mercado también con Andrita. Y otras cosas más. Y... Te quita mucho tiempo, la verdad. Un poco ocupado, pero bueno, aquí seguimos. Disfruten su regalito, dice saludos, buenas noches familia, que tenemos bonita noche. Que tengan bonita noche, aquellas personas que nos están saludando. ¿Desde dónde? ¿De qué... De qué lugar, de qué país, de qué estado, si es Estados Unidos aquí o de otro país? Pero también aquí apenas llegó Kevincito. Yo, como le digo, siempre, siempre trato de, de esperarlo cada vez que sale de su, de su, de su, de su, de su chamba. Siempre lo esperamos, ¿sortó? Sí, siempre, siempre. Desde Oaxaca, mira para allá. Ciudad capital, dice. Adriana Yarquin, Yarquin. Saludos desde Argentina. Lautaro Ezequiel Pérez, saludos desde Argentina. Ahorita vamos a ver que si quiere venir a saludarlos aquí, porque también ya se va a descansar. Porque viene, viene agotado, muy cansadito. También fue a jugar, antes, después de salir de la escuela, fue a jugar. Hola, Andreita, ¿cómo está? Dice Catalina Palma. Hola, ¿cómo están, chicas? Bueno, aquí está Andréita ahorita, me preparó, le digo, una, una rica avenita. Desde Chile, también nos están viendo ahorita aquí. Desde, ¿cómo se llama? Nibia Fernández Fernández. Fernández, gracias. Saludos hasta Chile, señor Misaela. Brenda González, de California, San Francisco, dice. Gracias, Silvita. Creo que ahorita no anda Silvita por aquí o si está por aquí. No, no, no. Lulú Martínez, saludos de Saltillo, Coahuila. México, Dios los bendiga igualmente. Dios los bendiga. Martita, ¿cómo estás? Saludos. Martita, ¿cómo estás? Martita, ¿cómo estás? Martita, ¿cómo estás? Bueno, la vez pasada también, les había yo mencionado casi ya al final, cuando iba terminando el en vivo. El en vivo que hice, ¿cuándo fue el día? Creo que domingo fue. Andréita, ¿no te recuerdas? No, ya. No, creo que fue el día lunes. Son días lunes. Antes de que me fuera a traerlo a los niños, porque ya estaba apurado. Bueno, les había comentado yo sobre, pues, sobre el en vivo que había hecho Andréita la vez pasada. Y bueno, como les digo, yo sé que critican a uno, pero como les digo, no me interesa. No me importa que me critiquen, pero pues, yo también, como les digo, la persona que... Que gusten, pues, apoyar, ¿ves? Como les digo, hoy por... Hoy por uno, mañana por ustedes, ¿ves? A nuestra amiguita... Martita. Martita. Ella vive en Colombia. Ella está en tratamiento de quimioterapia, causa del cáncer, que fue un poco difícil, como yo les había comentado la vez pasada. Y la verdad, a la vez, muy difícil para la familia, porque, pues, ustedes saben que, pues, una enfermedad, pues, así siempre la sufre toda la familia. Y esperemos que, buenas noches, Yadira, Miranda, saludos. Y, pues, esperemos, como les digo, el que guste voluntariamente, yo creo que, pues, puede comunicarse con ella. A través, no sé, de si tienen... Mira, etiqueta de Daniel, la pueden comunicarse con Daniel, ¿no? A través de Danielita aquí, Daniela Palacios, aquí por esta... Aquí está su... Bueno, por ahí pueden contactarla también, no sé si ya tiene algún... Instagram, por lo menos. Instagram, o no sé, si el Instagram tiene su número, pero los invito a, de todo corazón, de veras, de todo corazón, este... La persona que guste, como les digo, no es obligado, no es obligado, y... Siempre le vamos a, pues, a hacer un recordatorio aquí a la persona que guste apoyar con lo que guste. Con lo que guste, pueden enviarle hasta un mensaje, lo que ustedes gusten. Un mensaje de ánimo. No solo económico, también. Económicamente, pueden mandarle un mensajito que, pues, de... Pues... De aliento. De aliento, de que todo va a estar bien. Yo sé que... Yo creo que muchas personas han tenido algún familiar así, pues, enfermito, y la verdad... Un mensajito bonito, un este... Bueno, algo que salga de su corazón. Es muy valioso para la persona. A ver... ¿No queda? Sí, pero... No quiero comer, ¿no? Es que me dediqué para que me... Para que le tome a la avena. Buenas noches, para que le tome a la avena. Estás... Escucha. Buenas noches. Disculpe. Tiene tiempo que no sé de la mamá de Joseph. ¿Qué ha pasado? Bueno... Mira, la verdad, hay un en vivo que hice yo la vez pasada de eso, referido a ese tema. Yo sé que muchas personas, pues, como les digo también, me han criticado también sobre ese tema. Yo, la verdad, desde ya dejé claro la vez pasada, dejé un poquito claro. No sé si no fui concreto en las palabras que yo dije, pero... Traté de ser lo más... lo más breve posible de, pues... De explicar la situación. Y, pues, yo creo que no hay nada más que explicar sobre ese tema. Y, como les digo, yo como... como padre, pues... A cargo de todos los niños, tengo que ser precavido, especialmente por todos los niños. Y... Como les digo, puede ser quien sea, y... Pero tampoco se puede llevar la familia, como dice uno... Entre las patas, como uno dice, ¿no? O sea, a perjudicarla. Y yo creo que... Yo siento que hice... hice lo... lo que tenía que hacer. Porque... Porque, pues, una cosa es a veces estar... Estar a veces juzgándote. Tienes que, oh, que si no tienes contacto con su organo de tal. Y... Bueno, yo la verdad, como les digo, este... Gracias a Dios estoy rodeado, pues, de aquí, de gente muy... muy buena. Muy gente... muy hermosa que me... Que me ha apoyado. Y, pues, aquí sigo a ver. No... este... No he dependido de... de... de familiares, ni de nada, así... De... de parte de... de mis hijos. La verdad, me siento muy contento, aquí donde estoy ahorita, con las personas que me rodean. Pero, pues... Como les dije, así, pues, puede ser... Pues, el abuelo, la abuela, puede ser... Hermana, o... X personas, si te pasa a perjudicar, especialmente, pues, a los niños. Yo creo que es mejor, pues... Estar alejado de la gente. No me gusta de que, de que, pues... De que lo pasen a perjudicar, especialmente, ya saben, los niños. Las niñas son pequeñas y... Y... Bueno... Yo creo que... Como dicen, Vedre, pues... Que las traiciones, a veces, más... Más... Duras, vienen de parte de la familia. Pero bueno... Hay que sentirse satisfecho, a gusto, y... Seguir adelante. Que, pues... Yo creo que son pruebas, a veces, de que uno... Puede... Puede salir adelante. Y ante todo... Y contra todo. La miser cordial, saludos para ti, tu hermosa familia. Gracias. Rosmarina Cortés Durán. Charly Duos. Saludos. Dice Isidra Longoria. Buenas noches. Que nos salude Andreita. Que nos salude. Dice... Susana Fregoso. Mi pregunta es con mucho respeto. Solo pregunté porque no sabía de ella. Disculpe. Saludos. Sí, este... No hay problema. Como les digo, hay... Hay un en vivo que yo hice, pues... La... Hace, no sé, como... Una semana, dos semanas. No sé. Algo así, más o menos. Un... Hay un en vivo. Tiene... Tiene el... Pues el nombre, el en vivo ahí. Yo no, no. Claro que no, este... No, este... Fue la pregunta con... Con mucho respeto. Yo sé, pero... Este... Yo fue un poco concreto. Como les digo. Explique, pues... Lo más que... Lo más... Como se dice. Lo más que pude. Y aunque como les digo. Pues iba a haber crítica. Pero pues sí. Le digo. La verdad, le digo. Pues no me interesa. Porque... Aquí el que he estado. Yo le digo en... En... El que he estado en la situación. Pues soy yo. Saludo desde Paraguay. Dice... Anchi Sosa. Saludos hasta Paraguay. Y aquí está Andréita. También Andréita. Le... Bueno, me han preguntado. Y le han preguntado a ella. Que por qué le cambió el nombre. Al... Al canal. Bueno. Y también creo que ella le va de aplicación. O... Eso. Pero pues... Como le digo. Yo tampoco tengo nada que hacer ahí. O salir ahí. En el... En el canal. Apura. Y puedo... Transmitir a veces en este canal. Y ya ver que... Gracias Lilita. Gracias a todas por el saludo. Chicas. Muy linda. Dios bendiga ese hogar. Gracias. Hola desde... San Leandro, California. Bueno. Bueno. Bendiciones. Jesús Quintanilla. Saludos. A Dilly Marlin. Saludos a todos. Dices. Gracias. Me lo voy a meter una mordida. Que es sangre. Porque sabe de comer. Con salchicha. Cuánto le das? Cuánto le das? Está riquísimo. Ah. Ya ves. Después dice que yo no le sirvo nada. Será porque no había comido ese? No. Será porque no había comido ese? Será porque comí temprano. A vez de que llegamos a la compa. Y ya lo comió. Lo que pasa que preparé... Espaguetis. Y a él no le gusta. No comió. Pues ni modo. Me dice que era espagueti. Y se está rico. Le digo. Sí. Lo que apenas comida. Estaría. Oye. Que hombre cílico. Oye. Pero no ve que apenas había comido. Te recuerda que me compraste una. No. No le gusta. No le gustan los espaguetis. Siempre hace. No. Hace complejo. Lo hace complejo. con la boca. Lo fue. No se fue. En filоты. Lo hizo. No, que hombre. Han salvado las espaguetis. Bien. la derecha blogs andrea blogs por este canal tú le puedes presionar ahí y bueno y te lleva saludo para lo que ya no ha hecho en vivo de la cabeza mira lo que me hacen comer está ahora ya dirá y como una vena con una avenida con cinco libras más con cinco libras más cinco libras de cachete mío sí a mí se dice andrea dice cómo cómo va por esa dieta uno cuando comenzó a ponerse dieta le preparó taquito pero está aquí todo este consema flauta que dicen los dos tacos son ricos flauta y no flauta no comité no comité dame 5 para empezar ayer le ayer le grabé andaba yo con kevin en la playa y es el antojo de seguir a dirá este y este vimos la ballena si vieron la ballena en el en el vídeo que le quería subir o no una ballena dice que se miraba bien grande la ballena yo no puedo ir para para hacerle sincero yo nunca nunca he visto así en el mar nunca ni tampoco cuando cuando como se llama donde donde hay este así y hay ballenas en la o sea no en los lugares donde van en el acuario en el acuario yo no he caído yo no he caído en el acuario pobrecita estoy orgulloso de ti misaher no pensé que fueras a hacerte cargo de todas las niñas eres de admirar un saludito ya regreso te felicito por cuidar a las niñas como sus hijas dice Ada Maldonado que hambre ahora que tiene que invitar a todos por antojarnos tengo hambre, medio hambre más hambre de veces no grabaste en el mercado no grabamos no pude ver la ballena esa creo que está como por el minuto 4 y algo 4 o 5 es el final pero si era muy era era bien grande porque andaba un poquito lejos retirada de la playa pero si se miraba grande no se ve un delfín como iba a ser el delfín oye oye que botaba o así como el delfín se ve la vez más pequeño o tal vez ni se hubiera cansado ni ver se ve rico ese sangue y nombre está riquísimo salchicha andrea se ríe cuando yo le digo leche con flake es que saben por qué me río les voy a contar cuéntale hay un fictorium spiderman spiderman como se como se bueno es de spiderman pero entonces baila esa canción y una vez misael sale del baño en calzoncillo estaba en el cuarto obviamente y agarra yo entro al cuarto y empiezo a bailar yo lo veo que se agacha hasta abajo así como es spiderman digo que te pasa por eso me río porque él lo canta y se pone a bailar los voy a grabar yo le dije a andrea que si que si hacemos ese tiktok para que lo que ella lo suba le digo yo bailo tú grábame y yo bailo no no vas a querer yo tengo uno bailando ahí cuánto va cuánto va que si lo hago ajá cuánto va que si lo hago ya pues apostamos ok que dejen cuántos like ahorita y lo hago espérate no se va no se va ay si se va espérate que yo estoy atrasada está saliendo a los 10.000 likes ok va a los 10.000 likes y lo hago mira estás prometiendo en cámara si yo lo hago yo tengo palabras yo tengo palabras me desconecto vale dice que dice charlie que a los 10.000 likes si han escuchado ese ese tiktok de 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 spiderman 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 el que baila papel de lechiponfleet así se escribe spiderman spiderman no si si se escribe spiderman es de chiste ajá yo creo yo creo misa dice charlie después me desconecto misa de youtube me desconecto de facebook de buenas noches misa saludos para andrea y familia bendiciones dice dayanira alvarado es como un contrato firmado no puede quedarnos mal si si seguro 10.000 like y lo hacemos cuando yo reciba los 10.000 like hago el hago el tiktok pero no me voy a disfrazar de de spiderman ok solamente así buscamos la canción ok dice la la mina de lentes pero con el traje de spiderman para que sea legal cindra ya bueno va pues con el traje entonces dale en el traje disculpe por estar comiendo en 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 vivo en el en vivo por lo decir después es mala educación comer frente a la cámara eso ok pues ya va seguro los retos se cumplen no la mina está rico no mira ni nada dice aquí una se la contestamos mandrón no no preguntes en mil la su y contestamos la pregunta no a ver yo creo que no contesta tú no tienes que ocultar no dice que porque separamos a las niñas de lili hasta risa me da esa pregunta disculpe si dice si se puede uno olvidar a la mamá de sus niños o el amor o es diferente Marta Santillandi si se puede uno olvidar a la mamá de sus niños o el amor es diferente no es para ofender es solo una duda me alegra que sea feliz solo es una duda o el amor es diferente yo creo que bueno esa es una muy buena pregunta también yo creo que pues es la mamá de tus hijos es la mamá de tus hijos pero pues yo creo que al igual yo creo que al igual de ella si a mil me hubiese pasado algo yo creo que pues también ella hubiera hubiese tratado de seguir su vida porque pues también era joven era más joven que yo este yo creo que pues como todo hay veces tanto los niños como las niñas necesitan una figura materna o una figura paterna no especialmente decir no pues quiero que lo repete como su papá o quieren que lo repete como su mamá pero pues todo se da todo se da y lo único que siempre uno hay que pedirle a Dios de que pues que pues siempre te ponga en tu camino una buena y bonita mujer en todos los sentidos y la verdad como yo les he dicho como yo les he dicho a mí lo que pues lo que me enamoró mucho de Andrea también de que ella es muy buena muy buena madre y es a todo dar con todos los niños es este exigente pues en en el orden en la limpieza en muchas cosas en la escuela de que vayan bien siempre de que estudien ese enfoque en lo que están haciendo y no pues no dejar pasar el tiempo porque son muchachos y ustedes saben que hay que andar encima de ellos y la verdad pues como les digo todo se dio todo se dio y pues me enamoró mucho esa parte de ella ella es muy buena muy buena madre muy buena persona un gran corazón la verdad como les dije yo la vez pasada ella es como como les digo ella puede quitarse puede quitarse el como dice el bocado de la boca para dárselo a otra persona y la verdad ella a veces ha hecho cosas cuando nosotros estamos afuera así que me sorprende me he dicho espérate mira te ayuda a esa persona y digo ¿quién? yo digo vamos ya llevamos deprisa y a veces me dice le pongo la carita así como si la verdad como les digo si ella creo si ella para comprarle lo que necesitas a la persona o lo que poco que le pueda dar como 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 decimos como se dice y es como debe ser uno tiene uno no necesita tener mucho para te ayudar a la gente lo poco que tú lo poco que Dios te da uno aprender a compartirlo porque porque Dios ve todos los actos de todos nosotros buenos y malos siempre Dios los ve después estamos en Don Kindle y nos pedían nos pidió dinero señor si nos pidió dinero y nos pedimos que no entonces estamos comprando un café y un pan estamos haciendo unos documentos y yo le digo me sale le voy a pedir le compramos una dona y yo le digo ve déjasela y pues no le daba dinero para que me diga todo si yo fue lo que le dije a ella que me dice por qué porque pasamos o sea se miraba un chavo joven ve y pues a veces uno como que tiene desconfianza porque pues ya ha pasado ya ha pasado le digo a ella ve yo también trato de explicarle a veces son chavos que están pues buenas buenos y sanos del cuerpo ella miró que tenía como un jugo color rosita así pero ahora de donkin donald y estaba sentado a un lado de la puerta y nos pidió dinero y entramos y dice andrea mira le compro una dona dice se la voy a llevar y yo la doy le digo ¿quieres una dona? dice sí y se la comió así rápido sabía que tenía hambre la verdad pero pues a veces le digo uno a veces desconfiar digo porque pues a veces son personas que misma te han atacado y te han quitado las cosas pero pues a veces como les digo por una mala actuación que hace alguien pues ya uno como que tiene recelo porque ya ven que hasta en los trenes personas así que duermen así en las estaciones de los trenes han empujado a personas que han salido rieles y han muerto y algunas han quedado hasta en coma pero pues solo Dios sabe por qué pasan las cosas también ¿no? a ver chas solo fue una pregunta no nos enogemos con las personas que preguntan a menos que sea muy repetitivo entonces bienvenido a todas las personas que van llegando a ver dice Samantha Dios te bendiga Andreita y Judicita te bendecirá con mucha salud para ti y los tuyos bendiciones a mí me criaron así yo veía mucho eso cuando estaba pequeña de mi papá su esposa entonces me gusta me gusta compartir no tengo mucho pero lo poco lo hago con mucho marino Dios te puso esa mujer en tu camino es Hidra Longaria la verdad ella es así como como yo hemos escuchado también no necesitas tener mucho para tú ayudar a las personas lo poco que Dios nos da aprender a compartir no tampoco soy perfecta chicas porque también soy de renegona sí de renegona no y soy muy especial con la limpieza con el orden le digo Andrea tú sí que eres difícil chicas a veces me dices si jodes digo tú si jodes bueno espera que yo me siente así como no mentira mentira eso es cosa de allá yo es mental pero también nos reímos mucho no peleamos nosotros no peleamos al principio peleamos muchas chicas cuando no vivíamos juntos me agarra el pescuezo me agarra el pescuezo y le digo lo bueno que no lo hace le digo si no imaginas desespera desesperada mucho hoy dice semi jiménez soy nueva hola ismael soy nueva saludo bienvenida a misa es mucho me dicen ismael te estamos conociendo y sería bueno que en su canal ambos hagan tag de cosas que no sabemos de ustedes como pareja también su historia como se conocieron dice ya la contamos la vez pasada pero parece que andrea ya te sacó el video si yo saco el video lo que pasa me molestamos mucho y de verdad estábamos muy ocupados en unos trámites importantes y no tenía tiempo para yo se dormía ¿qué? si dice mire solo queremos queremos ver feliz a los niños bueno ustedes ya vieron los en vivo pasados ya pues se dan una idea más o menos y lo que su carita de ellos demuestra y bueno yo creo que es es de la parte pues un poco lógico uno comprender o ver a los niños que están contentos felices se encuentran ahorita ya pasó un tiempo de todo lo sucedido y poco a poco ellos se van recuperando y es una de las como dice de las pues de las ventajas para nosotros también que los niños poco a poco se van recuperando especialmente los niños que estaban más grandecitos desde Kevin hacia David pues las niñas no estaban más más pequeñitas las niñas estaban más pequeñitas pero pues ya también poco a poco pues van entendiendo la situación dice Marta Santillán felicidades y si todos son felices y Andrea ya te mira desde y Andrea ya te mira desde el cielo porque ella adoraba a su hijo y ha de estar agradecido por cuidar a sus hijos de misiones nadie es perfecto bien dicen el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra esa exacto mete un piedrazo a mirar este creo que ya estamos llegando a los 10.000 likes no? todavía faltan todavía faltan bueno cuando tengas cuando tengas los 10.000 likes en este video hacemos el TikTok hola aquí está Andreyta ¿te salieron? no estoy en tijama no saludos del Estado de México dice Semi Jiménez de nuevo Semi Jiménez sigo escuchando y estoy manejando dice María María Blanco saludos desde Houston Texas bendiciones para todo gracias maneje con cuidado hola María maneje con cuidado porque ya ves que no hay que descuidar el el volante ya sabemos de los criticones no tienen no tienen pez en su alma son muy infelices pues sí como les digo pues siempre hay que estar tranquilo por ese sentido de que pues nunca nunca vamos a tener satisfecha a toda la gente siempre va a haber personitas que van a van a este dice que pasó con Vidal la verdad no tengo idea tampoco es el tío de los niños antes que me vaya a acomodar algo este quería pedirles algo muy importante sobre que pongamos en en oración mucho que pongamos en oración lo que está pasando pues en la guerra ¿no? sobre la guerra hay muchos inocentes que están perdiendo vida pues a lo mejor unos apoyan a a un país y otro a otro país pero veámoslo en el en el modo de de que hay inocentes que están sufriendo mucho yo todos los días le pido a Dios para que esto pare porque hay mucho mucho muchos muchas muertes inocentes muchos niños eso es lo que más parte el corazón cada vez que uno abre Instagram Facebook Youtube sale todo sale todo estas imágenes horribles que creo que como padres y bueno creo que como seres humanos este nos duele mucho ¿no? ver esas imágenes así que les pido eso a lo mejor mucha gente lo hace pero es muy triste ver esas imágenes de niños que se quedan huérfanos de padres enterrando a sus hijos abuelos enterrando a sus hijos niños que se quedan sin nadie sin padres sin madres sin familia es muy triste es muy triste ¿no? solo era eso bueno gracias saludos hola mis saludos desde Nogales Sonora Patricia Isabel López saludos hasta Nogales muy buenos padres son ustedes gracias yo creo que pues no somos los perfectos pero tratamos de dar lo mejor de nosotros Inocente Bravo dice ya están grandes las niñas yo miraba los videos cuando todavía estaba con vida pero ella está muy feliz al mirar sus hijos en buenas manos saludos a todos gracias Inocente Bravo gracias la verdad yo como le digo sobre el hermano de Judith pues ya tiene mucho mucho tiempo que no he sabido nada de él y pues solo pues solo él sabe solo él sabe porque tenía mi número anteriormente y bueno solamente se comunicó conmigo creo que una vez dos veces y ya de en adelante pues ya nadie nadie más y pues como les digo esta fue la única vez que mis hijos lo conocieron a él y no sé pues no tenemos nada contra él no tenemos nada nada ningún inconveniente y pues yo creo que cada quien no yo sé que también él pasó por una situación muy difícil tuvo este derrame antes anteriormente quedó un poquito quedó un poquito mal quedó pues no quedó al 100% más estaba recuperando esperemos que se siga recuperando a ver si bueno sólo como les digo sólo pues ellos saben qué onda qué pasa pero pues un saludo no no te quita no te quita ni cinco minutos pero saludo lo que es de tu saludos andrea lo que es de tu boca sale de tu corazón lo que es de tu boca lo que tiene tu corazón yo también pregunto por por qué bueno alguna preguntita que tengan antes de que ya se los santo avena ya voy a terminar mi avena yo qué bien por mí se me olvidó este como digo bueno iba iba a saludar pero viene viene me cansadito en misa han pensado en cambiar pues en eso estamos también en eso estamos primeramente Dios y se nos pues es un poco a veces complicado aquí especialmente la mudanza madre y hemos pensado cambiarnos de casa de que lo pensamos lo pensamos cada rato es un poco complicado eso de la mudanza y todo eso pero bueno primeramente Dios sí 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 va a haber chance para eso a ver una otra preguntita pregúnteme están preguntando por tases no olvidemos dejar nuestra like rachelita para que la familia creció si no hemos pensado cambiar de casa y bueno y TAS TAS ya no está con nosotros TAS lo dimos en adopción con el permiso pues obviamente de los niños sí y y todo eso el landor de esta casa estaba poniendo mucho problema porque cada vez que salíamos teníamos que sacarlo con como un bozal con el bozal y pues estaban los vecinos estaban haciendo mucho problema por el perro ¿por qué? porque no le gustaban no le gustan los perros a TAS no les gustan los perros y pues se pone se pone violento TAS es un perro que no puede él juega con con quien conoce o coge confianza pero si no se va encima entonces siempre ya por ejemplo yo no lo podía sacar a pasear porque me jalaba el que lo podía sostener nada más era Misael o o Kevin hasta Brian Brian podía pero igual lo jalaba ¿no? igual lo jalaba sí un perro muy fuerte la verdad y pues sí nos estaban diciendo que teníamos que dejar la casa no conseguimos casa cuando el landor comenzó a decir lo del perro y pues los niños tampoco querían separarse o sea que nos separemos y pues muchas cosas y y lo dimos en la adopción pues ellos lo ven todavía lo tiene un amigo cercano y ellos lo pueden ver y todo entonces ahí por ese por ese lado están tranquilos porque está bien esa persona tiene un patio grande un jardín grande y vive cerca de aquí si se lo dimos a una persona conocida que pues si lo va a cuidar si lo está cuidando si lo está cuidando y pues los niños lo ven también y como les digo también pues los chamacos se mantienen ocupados y todo eso y pues esa es una responsabilidad más también que que te cargaba para allá y para acá y la verdad es como les digo hay que sacarlo a hacer su necesidad y todo eso a que camine y tampoco uno lo puede tener como prisionero y pues esa fue la pues la 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 respuesta a la pregunta si claro si como les digo lo este lo adoptó una una persona conocida de por aquí cerca los niños lo ven pero pues como les digo también ellos poco tiempo también tienen por sus por sus cosas que hacen después de la escuela pobrecito ustedes lo pueden seguir viendo si cuentan quien lo adoptó ellos también sufren y ya respondían mientras escribían no o sea fue también poco a poco esa persona que lo tiene comenzó a llevárselo un día a que lo conociera porque él era así como personas que no conocía también se ponía como agresivo sí y no este comenzó poco a poco no fue de un momento a otro que ya chao no fue poco a poco y pues los niños todavía lo ven aún como quiera el señor dice esa pareja dice vengan y eso es más hay un iván porque no no tienen tiempo no tienen tiempo les digo a veces hasta para sacarlo pues hay era una pelea sí hay que hay que ahí venía yo a sacarlo porque Andrea tampoco podía ponerla a hacer imagínate ese perro si Andrea la saca se la lleva si mucha fuerza demasiada tenía la muchacha de oído de mujeres que maltratan y si te quieren es que los tratas bien bendiciones nunca cambies Marta Santillan alguna otra preguntita alguna otra preguntita aquí les apoyamos en todos sus canales dice Lámina Belén gracias bueno ahorita que se está solamente pues el que está más activo es de este ahorita y no sé Andrea si vaya a querer seguir transmitiendo más dice aún siguen yendo a la iglesia en familia sí claro todavía seguimos yendo a la iglesia a ver alguna otra preguntita que ustedes quieren hacer con todo respeto y con todo respeto se les contesta quien tiene la última pregunta a ver pregunten todo lo que puedan escuchar en otros canales en otros canales que dicen antes que se pongan en duda pregunten aquí está mi saber exactamente exacto como dice ya dice Fidey más y que se cocinará para el día de acción de gracias turkey el turkey y ella lo prepara bien rico está en si prepara o no sé no sabe todavía qué va a hacer tengo que prepararlo le prepara muy rico el pavo qué vas a hacer pues los niños me han pedido tamales que les haga tamales tamales ahí está la hoyota pero un día antes sí para que haya mucho calor sí como un día un día antes en la mañana el miércoles no porque va a estar el horno el tamal lo voy a enredar y lo voy a meter alrededor y Kevin quiere hacer mac and cheese eso es fácil deja hacerlo un martes es que ay misa él es súper terco chicas no no igual los tamales cuando quedan se van calentando tienes que hacerlo un día antes para que la casa esté más además misa él se demora todo un día para hacer tamales Kevin y yo lo hicimos la vez pasada y medio día y misa él se demora todo un día pero qué tal salen salen y qué tal salieron los que yo hice wey salieron ricas no no quién te enseñó no youtube tus servilletas no cuate youtube oye con Kevin con Kevin no sabíamos qué cocinar y lo hicimos sacando de youtube quién te enseñó ese tamale a quién ves siempre haciendo tamale a youtube pues te veo por ahí no porque yo hice de hoja de maíz y tú lo haces de hoja de árbol creo dice Samantha Misa preguntó lo de la bolita de los niños porque es un dolor tan grande para una madre perder un hijo yo perdí mi hijo y le agradezco a mi ex no era que me deje ver a mi nieto Misa preguntó de la abuelita de la niña porque era un dolor tan grande tú lo entiendes sí que ella preguntó sobre la mamá de Judy porque este por lo que ella creo que pasó casi lo mismo y agradece que ella Misa me acuerdo por allá cuando hacía pollo con un mole las primeras veces gracias 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 chicas con todo respeto y también tú discúlpame los niños los niños no no tienen precio los niños cualquier niño no solo lo de Misa de los míos todos los niños del mundo no tienen precio entonces para mí lo que hizo esa señora y a lo mejor se lo van a contar y no me interesa para mí lo que hizo esa señora es vender a sus nietos por 120 o 300 dólares no no me parece correcto me entiendes y ni siquiera es porque no es que no tenía o algo por el estilo ella tenía dinero y Misa les explicó qué dinero ella tiene allá entonces no es que no tenía para comer y tuvo que decir esto el otro no es así ellas saben las cosas como pasaron cuando Misael y Judy estaban en problemas o vivían juntos no lo sé ellas saben muchas cosas y aún así habló mal de Misael regañó a Kevin por teléfono le habló feo Kevin no le dijiste eso ok fueron muchas cosas entonces por 100 dólares o 300 dólares que le hablar así a su nieto yo creo que está está equivocada está equivocada sus nietos necesitan a ella como parte como familia de su mamá y ella necesita a sus nietos como hijos de su hija o sea no le importó nada de eso el problema de que como yo le dije la vez pasada el problema fue de que también yo le había yo le había comentado y le había comentado a ella le digo si fulano de tal le llegan a hacer una llamada porque le digo son personas bien astutas que te van a te van a poner mal especialmente a mí y le digo y no importa que me pongan mal le digo es mal a mí sino que yo yo lo que no quiero que se pasen a cargar a los nietos porque le digo esa es una persona que por que por no sé qué tanto odio me tiene a mí y también a su hija hablaban peste de ella y ustedes creo que recuerdan ustedes son este testigos especiales de que han escuchado la verdad tanta barbaridad y como les digo son cosas que ya pasaron pero pues yo no soy de la persona que que me dicen una pendejada aquí y al rato me estaba hablando y voy a estar hola y hipócritamente contestándole no yo no soy yo no soy de las personas así que a mí me dice me hacen una cagada así y conmigo la pierden no no les contesto no no ni me interesa su su amistad ni nada nada por el estilo no me interesa nada esa persona y especialmente pasan igual a como me le dije cualquier persona que que se meta con mi familia y se joda y así sea puede ser un hermano puede ser un primo hermano puede ser quien sea se jode conmigo porque conmigo no tiene conversación y menos amistad que le voy a estar ayudando yo ese era el problema que a lo mejor y también muchas personas no te van a creer porque dice oh a ella le mandaban dinero porque no tenía si es verdad es verdad lo que Misael está diciendo es cierto ok es cierto y me consta y a sus hijos también le consta los que quieren creer lo van a creer y los que no también están en su derecho en no creer si cada quien cada quien tiene su punto de vista como como tomar las cosas y como por ahí dicen ve viniendo de ti que te vamos a creer le digo me importa un cacahuate si me creen o no es más yo iba a ir a recoger a la señora para que venga a estar con sus nietos yo no tengo ningún problema si ella viene si ella se quiere quedar un weekend una semana un mes con los niños yo no tengo ni un problema yo le dije a Misael a mi no me no se me hace un problema si quieres yo iba a ir con Kevin a recogerla y la íbamos a ir a dejar pero después ella empezó con todo esto o sea sabiendo es como que a mi me vengan a hablar cosas y yo viviendo con Misael sabiendo muchas cosas de Misael yo voy a ponerme en contra de Misael o sea hay que ser un poco sensatos yo quiero justos y no están en esos juegos y la gente es así lamentablemente esas personas no sé si es odio fastidio este no sé pero tan solo por hacer un tema hacer un contenido que haga tanta maldad a la gente yo solo le dije a ella le dije a ella le digo la verdad la primera vez que la filmaron y tan bueno que la grabaron cuando yo estaba hablando con esa persona le digo mire la están grabando están sacando contenido no es que yo no veo esas cosas le digo no la ves pero yo le estoy informando le digo y estando por medio de los niños le digo y si alguien pasa a fregar a mis hijos le digo no me importa a quien sea le digo el día que usted quiera saber de sus nietos pues vaya con esa persona y pregúntele a ella porque la verdad le digo no se me hace no se me hace pues bueno le digo de que hable con personas digo que están perjudicando a su nieto a mi le digo no me importa que me lleven entre las patas le digo pero a su nieto y a mi me duele le digo mis hijos están en primer lugar así es que el día que usted quiera saber comuníquese con esas personas y bueno ahí que le expliquen cómo están los nietos el día que ella comenzó a decir a Misael le dijo una vez que iba a venir a recoger a Jade ahí fue donde yo le dije a Misael que ni se atreva a poner un pie en esta casa esa fue la única vez que yo le dije eso porque esa niña no sale y para eso Misael se está moviendo Kevin se está moviendo y estamos haciendo muchas cosas así que eso fue lo peor peor cuando hizo todas estas cosas ahí está la respuesta de Misael sobre la mamá de Judith espero que haya quedado claro bueno pues creo que esa fue la última pregunta que hicieron y ya se habló de ese tema yo ya hice en vivo de ese tema y bueno no lo volveremos a tocar otra vez a ver Misael y Andréita nos alcanzó cuando pregunten por la mamá porque ahora no la puedo llamar porque las abuelitas adoramos a tu nieto exactamente pero bueno como le digo yo yo hasta Andréita a veces se nosa conmigo dice tú yo no sé tú porque te caes tantas cosas le digo mira yo me pregunto dónde está el amor que sentían primos primas abuelos tíos conocidos sobre Judith porque yo creo que si amor había lo tienen que demostrar para sus hijos y hasta el día de hoy nadie nadie dice Misael cómo están los niños tienen fiebre absolutamente las niñas ya están creciendo puedo contarles sobre su mamá historias bonitas de su mamá nadie cuando yo conocí a Misael él solo él solo ahí aunque esté en un glajoma supuestamente con gente que le iba a ayudar con gente que le iba a dar la mano no él solo él estuvo muy enfermo muy enfermo y pasaron unas cosas con los niños y yo le dije a Misael qué haces allá solo y ya para eso empezaron todos los problemas sobre la casa entonces hasta el día de hoy en este momento obviamente estoy con Misael y somos los dos que estamos cuando tienen fiebre cuando hay problemas en la escuela cuando tienen problemas entre ellos felicidades tristezas psicólogo deporte todo lo que viene todo lo que está en el crecimiento de los niños todo lo que incluye el desarrollo tanto en la escuela y de bueno de todo de todo lo que los rodea a ellos así es Charlie dos de cuando te pregunten temas que te han dicho de los niños sí este bueno ahorita para recalcar eso pues le hicimos eso ese pequeño esa pequeña respuesta bueno si no tienen alguna otra pregunta nos vamos a pasar a retirar y bueno seguimos hablando en otro en otro en vivo a ver ya no tienen otra pregunta para irnos a descansar bueno ya saben los los 10.000 likes que dijeron aquí para para hacer el para hacer el video del Spiderman andrea lo va a grabar ese y lo va y lo va a subir están de acuerdo están de acuerdo o no como están los niños muy bien muy bien hay video también con ellos hay un video un en vivo familiar llamarito desecharle llamarito llegamos a los 10.000 des muy cierto solo misa estuvo para los niños y ahora gracias Andrea por estar con ellos dios los bendiga siempre saludos desde Atlanta para Ana Olivera gracias vengo llegando no me notifica y esto tal vez se ¿cómo se dice? H11 tal vez se desinscribió de mi canal por eso y otra vez agradecerle a Silvia Seña por Silvia Seña no sé si anda por ahí creo que no la he visto o si la he visto que bueno otra vez una amistad una persona cercana vino de Perú y me mandaron ella me mandó unas unas cosas unos ganchitos para el cabello de las niñas unos turrones turrones doña Pepa unas carteritas para las niñas dice la mina en que están trabajando ustedes bueno mi gente para para bailar a misa son una hermosa familia saludos desde Mexicali y Orlando Martínez lo importante es que las niñas están juntos y bien como como tanto lo quería visitar que permanecieran juntos ella los amó tanto exacto sigan ustedes unidos y no hagan caso no hay amigos no hay familia cuando uno los necesita exacto Cristina Cortés todavía veo los videos visitan un fuerte abrazo gracias por cuidar a los niños yo vivo en Texas me gustaría mandar unos moños a las niñas bueno ya para mañana le digo vamos a ir a abrir el pie box así estamos mañana es que no hay tiempo a veces no hay tiempo y hay que hay que sacar ese tiempo que necesitamos Pablo Cervantes saludos de Chicago Illinois dice un saludo desde Calcao mil bendiciones Sandy Trejo gracias bueno nos vamos a pasar a retirar muchas gracias por estar aquí que Dios me los bendiga que tengan una excelente noche que descansen y bueno mañana hay que madrigar el que madriga Dios le ayuda gracias Geranda Martínez gracias igualmente nos queremos a todos gracias por estar aquí y bueno Silvita Seña gracias si ves este en vivo saludo para tu esposo para tu familia para tu familia para tu familia que te rodea para todos para todas las festas que están aquí gracias Anderita te despides gracias a todas que pasen bonita noche y pues que sueñen con los angelitos chau 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 thank you gracias Julia Núñez chau 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 chau